Hola, soy Marta Cristina Andrés, soy arquitecta, trabajo en la Secretaría de Comunicación y Modernización del Estado del Partido de la Costa, Mar de Ajó, Argentina. El eje fundamental de nuestro trabajo es mantener una fluida comunicación entre la ciudadanía y el gobierno local. Si tu actividad, tu interés pasa por la comunicación pública, te invitamos a participar del primer foro de debate sobre comunicadores públicos a realizarse a partir del 7 de noviembre. En la comunidad de la red iberoamericana vas a encontrar toda la información. Seguro, un aporte importante para mejorar la participación ciudadana desde tu rol de comunicador vas a tener para aportar. Visita nuestra página, te va a gustar.